¡Manituuuuuuu! Hoy tengo una sorpresa para Kevin. ¡Kevin, ven un segundo! Vamos a hacer unos rituales. Vamos a quitar las malas energías siguiendo las tradiciones. Las tradiciones de su cultura. Su cultura panchita. Voy a encender y vamos a hacer los bailes y los cánticos. Yo es que me hice un test de ADN de Amazon. Y me salió que soy un 40% indoeuropeo, un 20% vikingo... y luego tengo... un 25% africano. Hey amama, hey amama, hey amama, hey amama oh! Hey amama, hey amama, hey amama oh! Hey amama, hey amama oh! Manitú! Manitú! No, es coña. Soy un 20% filipino y un 5% panchito. Y digo panchito porque como lo soy, puedo hacer broma con eso. Mirada de igualdad. Es mi cultura también, aunque sea en un 5%.